Si yo es quieres volver, si una vez me dijiste adiós, y que no me querías, si fue de tu corazón, ahora quieres regresar. Yo el amor perdura para siempre, sin excepción de nada puedes ver, mis sentimientos siempre están grabados en mi mente. Gracias al cielo nuevamente, quiero decirte, quiero agradecerte que estoy feliz. Gracias de nuevo por darme este momento, este momento, yo quisiera quitarlo hasta el fondo de mi alma, eso estoy seguro que lo eres tú, tú, tú lo eres tú. Y no puedo olvidarte, es imposible, porque el ocaso dijera yo, dijera que mi destino fuera de otros momentos. Gracias por tanto, gracias por darte y por aceptarme este momento. En este momento, quiero pedirte una vez, te amo, no olvides este amor tan grande. Solo te amo, no olvides este amor, gracias quiero decirte, quiero agradecerte, gracias, gracias, muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.